En el año de mil, no, esta es preciosa, en el año de 1920 nacen en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, un cronista musical de la Ciudad de México, que es nada menos que... ¡Ay, te dejo esos dos pesos! ¡Paga la venta! ¡Este le conoce la luz! ¡De lo que sobre! ¡Coge de ahí para su gasto! ¡Y guárdame el resto! ¡Para echarme mi alibus! Para echarme mi alibus, Chava Flores, bueno, hizo todo, todo, este hombre, y tuvo una cantidad de... a través del albur fino, a través de la expresividad, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues, ¿quién no? ¡Adiós, Trinidad! ¡Ahí viene el tren! ¡Que es una crónica extraordinaria! ¡Amor de lejos! ¡Amor de pensarse dos veces! ¡Y así nos vamos! ¡A Polonia la bonita! ¡Ayer me contaron! ¡La boda de vecindad! ¡Es una descripción divina! ¡La boda de vecindad! ¡Cachito de retrato! ¡Calendario de amor! ¡Esa es una clasicaza! ¡Calendario de amor! ¡Cerró sus ojos cielito! ¡Y bueno, sí! ¡Ese soy yo! ¡Ha muerto el día! ¡Ha nacido un cuento! ¡Hoy se me hizo! ¡Ese es mi novita! ¡La tertulia! ¡Hoy gasté! ¡Esa la hizo muy famosa! ¡La hizo Cantimblas! ¡Bueno, la hizo Chava, pero la puso en boca de todos Cantimblas! ¡Muñeco tonto! ¡La linda Hortensia! ¡Martita la piadosa! ¡Manito! ¡Ah, bueno! ¡Este cuate hizo todo! ¡Canta! ¡La taquiza! ¡Hizo unas glorias! ¡Este hombre, Chava Flores! ¡Oigan! ¡Ahí está! ¡El gato viudo! ¡Pues nada menos! ¡Le quitaronlo al gato viudo! Bueno, en fin, ese es el Chava Flores, que es la misma esencia, es como un extracto de jugo de nuestra idiosincrasia.